Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Miren, Robertico Salcedo estuvo de visita por la 42. Está fajado, Robertico. Está fajado, Robertico, haciendo sus diligencias. Haciendo lo que tiene que hacer. Porque el tipo está full puesto para él en la política. Y yo lo dije un tiempo, que hay que darle la oportunidad. No podemos juzgar y decir, espero que no venga a hacer política con su película, su película mala. Lo que pasa es que aquí sufrimos del que va creciendo, del que progresa tirarle piedra. Ahí veo un paquete de bosque abierta criticándolo porque fue la 42 bien. Porque los planes de la 42 es convertirlo como en la comuna de Colombia, que era una calle similar, así peligrosa, donde la delincuencia estaba por doquier. Y eso lo han convertido en un atractivo turístico. Incluso que todo el que va a Colombia quiere ir ahí por la historia, por la historia que tiene ese lugar. Entonces, ojalá que en la 42 se haga algo similar de que la gente vaya a la 42 a conocer. No la 42 de ahora, que eso está rivalizado ahí. Ahí no hay control de nada. Y qué bueno que los planes que tenga el gobierno y que tenga Robertico en caso de que gane a lo que se lance, porque eso es por seguro que va a buscar un puesto en el gobierno. Se dice que es como senador. Pero yo creo que a Robertico hay que darle la oportunidad. A los que han sido exitosos hay que darle la oportunidad. Porque, quieras o no, Robertico Salcedo, Roberto Ángel, ha sido exitoso en la televisión y en el cine. ¿Y por qué no puede ser exitoso en la política? Yo creo que sí, que tiene todas las condiciones. No, porque el papá duró tantos años en la sindicatura. Y Roberto hizo un buen trabajo. Y Roberto hizo un buen trabajo. Que muchos dicen, ¿y qué hizo? Roberto hizo un buen trabajo en la sindicatura. Si ustedes le ponen a buscar de ahí hacia acá, los ayuntamientos no han sido ni más ni menos de ahí. Y para mí, para mí, Roberto hizo un buen trabajo. Roberto padre en la sindicatura. Chance a Robertico, señores. Yo sé que no es fácil. La gente no asimila que una figura del cine, de la televisión, del canto, se adentre a la política. Y ya porque sea artista o comunicador, piense que no puede hacer un buen trabajo. Y yo siento que Roberto Ángel Salcedo sí se ha preparado para adentrarse a la política. Y me late que si le dan la oportunidad, va a hacer un buen trabajo. Esto es fuera de coro. En esto le hicimos un comentario en Chercha. Pero yo creo que él está haciendo un gran esfuerzo por ganarse la gente de los barrios, la gente de abajo, la gente de la favela. Y hay que darle ese chance a Robertito. ¿Es cuánto? Miren, ustedes saben que esto de los negocios piramidales, ¿verdad? Ha estado muy de moda. Incluso Mantequilla está preso. Hasta nuevo aviso. Pero han surgido otras personas que también están haciendo estafas en este tipo de negocio. Recuerden el caso de Nuria y otras personas más. Miren, ahora ha surgido otra demanda, otra querella en contra de este joven que trabajaba en la sindicatura de Santiago junto a Abel Martínez. El nombre de él es Brian. Brian Vargas. Ese muchacho también está metido en un lío feo con esto del asunto piramiral, es con 30 y pico de millones, 35, 37 millones de pesos. Y yo no culpo a esas personas que se buscan su dinero haciendo esto. Digo a los que buscan los clientes para eso. Yo culpo al que se adentra a ese tipo de vagabundería. Y el que se adentra tiene que estar sujeto a perder o a ganar. Yo me dijo ahí. Ahora, todo el que se metió al principio cuadró, guisó y hizo su billete. Yo, como entré en el último mes, lamentablemente perdí. Y de eso se tratan esos negocios. De hecho, él dice que la familia de él, su papá y hermanos y primos se han beneficiado de ese negocio. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo antes de seguir dando detalles. Vamos a escuchar que dice este muchacho Brian Vargas. Aquí tenemos el video. Veamos de la plataforma. Familiares míos. Mi papá que hizo una inversión hace dos semanas. Mis tíos, mis amigos, mis vecinos. Lo que yo quiero es que ellos sepan que yo los entré en algo que vale la pena. Y yo sí estoy dispuesto a asumir los cambios y a seguir trabajando. Y lo más importante es eso. O sea, lo más importante es asumir los cambios y seguir trabajando. Cuando una empresa le va a hacer cambios, los cambios tienen que estar preparados totalmente para ser asumidos. Entonces yo le digo, creo que crea. Crean firmemente en que todo es cuestión de actitud. Absolutamente todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino se trata de cómo nosotros lo afrontamos. Y yo creo que eso es lo más importante. Cómo nosotros podemos afrontar cada una de las situaciones en las que estamos. Y ahora mismo, cuánto representa para este año una visión de progreso y de ascenso económico para cada uno de nosotros. Escucharon, ustedes vieron ahí ese tipo de negocio, de verdad, que ese tipo de negocio hay que tener mucho cuidado porque la gente también lo quiere todo fácil. La gente entiende que hay gente que tú le entregas un millón de pesos y te van a dar dos para atrás. Y eso no es así, señores. Eso es como la lotería. Eso es como cuando usted va de un brujo, señores. Fájese a hacer negocios, fájese a hacer buenas inversiones y olvídese de eso, de las plataformas. Hoy en día la gente son una cantidad inmensa de gente que están siendo estafadas a través de estos negocios piramidales. Pero bueno, cuando yo hablaba de Robertico, retornando un poquito hacia atrás, me olvidó decirle que yo tenía el video también de Robertico en la 42 y me gustaría que ustedes vean a Robertico. La doña lo aborda de una forma jocosa. También veamos el video de Robertico en la 42, señores. Yo quería felicitar al caballero. Pero para mí tengo una mala posición que usted. Quería que usted era un pop y que no se le pegaba el grado. ¡Ja, ja, ja! 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 La doña dijo ahí que, la doña dijo que ella tenía grado ahí, fue lo que ella dijo. Entonces, ¿verdad? Es lo que yo entiendo. Digo yo, no sé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Miren, por último, a continuación le voy a poner el video de Anuel AA. Esto lo vamos a debatir un poquito más amplio en el segmento Brechando con Lisandra, que va a hacer su llamada después de la de Luis. Y después de este video, yo quiero que ustedes escuchen lo que dice Anuel. No voy a abundar, no voy a hacer comentarios al respecto de lo que dice Anuel. El video tiene como dos minutos, porque lo vamos a debatir en el segmento Brechando con Lisandra. Ahora no, ahora no. Ahora no, ahora no. Déjenme terminar, déjenme terminar. Y vamos a escuchar entonces, señores, Anuel AA con respecto a este lío que se ha armado, que si se dejó de Yailín, que si la niña que tiene la muchacha de Colombia es de él. Veamos lo que expresa el mismo Anuel AA. Vamos allá. Y me han achacado cien mil cosas también, como lo de la niña, la niña, lo de Colombia, ¿entiendes? Sí, la muchacha esa que salió diciendo, di que, di que, di antre, sí, pero di antre, que leía a cojón una fama bien cabrona, cuestión de una mentira. Por eso no hablo sobre la situación, ¿entiendes? Porque usted a mí no me conoce, usted diga lo que usted quiera al mundo, usted a mí no me conoce. Usted compartió conmigo como tres o cuatro horas y yo no volví a verla a usted más nunca. Y usted lo sabe, no la volví a ver más nunca hasta que te vi en las noticias que había una historia legendaria de Romeo y Julieta, que estuvimos di que juntos ocho meses, si no me equivoco decía, los ocho meses que en ese momento yo llevaba con Yailín. ¿Entiendes lo que te digo? Que yo no estaba con nadie por ahí a lo loco, porque a Yailín yo estuve solito con Yailín, ¿sabes lo que te digo? ¿Me entiendes lo que te puedo ser la madre de una de mis hijas? Y se inventó una historia legendaria de que venía de Houston pa' Miami y que a vivir conmigo, de que a vivir conmigo, que vivía conmigo o que yo iba pa' Houston compartir la mierda esa que vi en las noticias. ¿Entiendes? Que las noticias también, que son de que eran los más profesionales, que son una mentira totalmente, ¿entiendes? Sí, yo conozco a la muchacha, claro que sí, compartí con ella, claro que sí. ¿Entiendes lo que te digo? Tres, cuatro, cinco horas. ¡Ya! Claro que sí, seis, cinco horas. ¡Ya! No la he vuelto a ver más nunca, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque cuando se apareció, se apareció en las noticias. Ah, sí, y créanme que toda la responsabilidad que yo tengo, yo sí me hago cargo. Yo soy un hombre, ¿entiendes? Lo que es familia y lo que es sangre es familia y es sangre. Y por la familia yo bebo sangre y me muero, ¿entiendes? Y todo lo que hago, lo hago y no me importa que me he pelado y darle todo el dinero a mi familia. ¿Sabes lo que te digo? Que me mantienen ellos a mí. Porque para eso es que yo trabajo, yo cumplí mi sueño y ya, ¿entiendes? Obviamente yo soñaba tener dinero, pero mi sueño era ser cantante que soy, ya yo lo cumplí. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Entiendes? Y a mi familia yo nunca la voy a dejar tirar. Mi familia es primero, sobre todo, sobre la música, sobre lo que sea, sobre el dinero, sobre lo que sea. Pero las cosas como son. Usted se apareció después de ocho meses. A los heloj buenas. Retorno. Hay un retorno por allá. Hay un retorno. Hay un saludo. Sí, tiene. Espera, te me bajas a la televisión. Exacto. Que estoy viendo los muchachos. Exactamente. Sí. Dime a ver, mi hermano. Mi esposa te manda saludos. Mi esposa no habla español porque mi esposa viene a mí. Ok. Entonces, lo que yo te mando es saludos. Y ella dice que siempre yo tengo que estar diciéndole a ella qué es lo que tú dices y por qué yo te veo. Entonces, yo le digo, si está escuchando, thank you, thank you very much. Hey, ¿viste, viste? Gracias, Serendipia, por la donación de tu 10 dólares, hermano. Gracias, Serendipia. Un abrazo, bendiciones. Tranquilo, Duani, tranquilo, tranquilo. Mira, Duani. Sí. Tú sabes que este muchacho, mi amigo Marciano, de Marciano Tech. Sí, sí, sí. De Marciano Tech. Él fue a un debate con... Te hago este comentario para ponerle un poquito a lo que estabas hablando del asunto de la estafa de la pirámide. De la pirámide. Exacto, exacto. De moneda y esta cosa. Marciano. Yo tuve la oportunidad de compartir con él, aunque no compartimos palabras, porque tuvimos un evento, tuvimos un lugar que él estaba, aquí en Boston. Y yo vi en Finanza con Humor a Marciano, que llevaron a Marciano y a Toxicro. Lo llevaron a... Porque Marciano realmente ahora hay que dársela. Ya hay que quitar el sombrero porque el tipo se macaró a Toxicro con Gold Arbit. Ah, sí. De hecho, está viral. Ese video está viral. Exacto. Entonces, Marciano, de Marciano Tech, de Ticanal, muy bueno, de tecnología que me encanta y de economía, muchachos. Sí, muy bueno, yo lo he visto, muy bueno. Hay que dársela a Marciano, hay que dársela a Marciano. Marciano es un macaró y hoy el tiempo le da la razón a Marciano. Cuando él le dijo a Toxicro en Finanza con Humor, donde participó a Manolo, que es un señor, eso es algo que uno aprende mucho. Sí. Él le dijo que eso era una pirámide. Entonces, Toxicro en esa ocasión, él se oponía a que no era una pirámide, que era un negocio. Porque yo lo que no entiendo es que ellos quieren disfrazar. ¿Cómo tú puedes darle un 10% de un dinero que tú depositas? Oye, un 10% es demasiado para pagar. Si tú depositas un millón de pesos, ¿cómo te van a dar un 10% en una semana, todas las semanas de ese dinero? Es imposible. Es demasiado, se vendría convirtiendo al mes en un 40%. Exacto. Entonces, Marciano le dijo a él que tarde o temprano esta pirámide se iba a caer. Nadie, él lo restó y le dijo, hoy yo estoy leyendo porque yo siempre, aunque no vivo en Santo Domingo, yo siempre estoy pendiente de los periódicos, de ustedes, de Manolo, del Mañanero. Hoy yo veo todo. Sí, porque es una forma de tú darle seguimiento al país a través de esos programas y de esas páginas. Exactamente. Porque yo tengo 400 mil dólares invertidos ahí. Lo vi. Y yo no me estoy quejando. Ay, si yo le digo a todos ustedes, tírense en el puente, ustedes se van a tirar. Entonces, la palabra Doan Influencer, yo la uso para lo que yo quiero. Sí. Y de repente yo no soy Influencer, porque si tú eres un exponente urbano y tú eres un Influencer, tú estás influenciando a la gente. Por ejemplo, hay muchas músicas que yo no le escucho, no la música, sino la letra, porque la música del dembow es una música linda para uno brincar y saltar. Sí. Pero si le quitan la voz, el contenido que tiene, es bonita la música. Real. Pero si Tosicro va hoy a lavarse las manos y dice, oh, no, yo no sé nada, yo no sé nada de esto. Sí. ¿Sabes toda la gente inocente que fueron e invirtieron el dinero en GoArbis? Y hoy GoArbis se va a la quiebra. No le paga a nadie prácticamente. Entonces, ¿cómo te voy a decir ahora a la gente que te siguen aquí? Ah, no, no. Ah, pues si yo le digo a ustedes, yo me voy a tirar del puente, como dice, era ahí mismo en declaraciones. Lo vi. Yo voy a, ustedes se van a tirar. Sí. Eso es injusto y eso es descarado y es, y es algo. Porque usted tiene que asumir las consecuencias. Sí, lo vi incluso como, él está como justificando que eso es como una lotería, que si tú metiste, te salvaste y si no, te fuñiste. Eso es lo que él está como diciendo, como tú dijiste, él está como Pilato en este momento lavándose la mano. Lavándose la mano. Sí. Entonces, ¿cómo te digo? Entonces, Duany, oye esto, oye que yo quiero que la gente escate. Señores, 400 mil pesos dominicanos es mucho dinero. Claro. Mucho dinero. Pero, Duany, y ahora, 400 mil dólares, ¿cómo tú lo calcularías? Ah, bueno, hay unos milloncitos sabrosos ahí. Duany, Duany, la otra cosa es, ¿y por qué tanta tranquilidad de Toxic Cross? Decía, yo lo perdí, 400 mil dólares. Sí, sí, que eso es mucho dinero. Entonces, hay que buscar a ver qué hay detrás de Toxic Cross y de Go Harvest. Yo digo, mínimo, yo soy socio. Mínimo, mira, aquí se está comentando mucho que detrás de muchos negocios y de muchas figuras, con esto no digo que Toxic Cross, pero hay muchos negocios turbios, muchos, no solo a través de Go Harvest ni de otra plataforma. Ustedes saben a qué yo me refiero, que de hecho, decía John Berry en estos días que en los próximos meses, ustedes, o no en los próximos meses, sino que en este año ustedes van a ver un escándalo grande, con figuras que la mayoría de ustedes, generalizo, no digo que tú. Exactamente. Pero, figuras que idolatran, que idolatran muchos ignorantes, muchos ignorantes, que tienen desconocimiento de muchas cosas, que todo el mundo sabe que lo que hay es negocios turbios detrás de lo que hacen, porque lo que hacen, lo que hacen, lo que hacen mucha gente a través de todas estas plataformas, y la música y otros negocios, no es sudado. Exactamente. Todo el mundo sabe cómo es que viene ese dinero, y ustedes verán figuras fuertes, que aquí van a quedar con la boca abierta, ¿eh? Bueno, Duany, y otra cosa que yo le voy a poner, que yo le voy a poner a esto. Duany, ¿de dónde? Mira, yo le voy a poner algo que está un poquito fuera de contexto, pero que nosotros lo tenemos, y que lo que somos un poquito medio pensantes sabemos. Señores, ¿de dónde Toxic Crow tiene tanto dinero? Es la pregunta que yo me quiero hacer. Un liderazgo grande, ¿eh? También te recuerdo que Toxic Crow, con esto yo lo estoy defendiendo, Toxic Crow fue el pionero en bregar con esto de plataformas digitales, y él ha hecho un buen dinero a través de eso. De hecho, ¿quién administraba y quién subía los contenidos de Telemicro, sin darle un chele, porque era quien lo tomaba, era Toxic Crow, y él se lucró mucho y sacó mucho dinero cuando eso. Con esto no digo de que lo que tú dices no es cierto. No, 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 sí, claro. Simplemente estamos edificando a la gente para que la gente vaya sabiendo más o menos de dónde Toxic Crow viene haciendo dinero. Duany, para puntualizar, ya me voy, porque Lisandra me imagino que tú le estás llamando. Oye, te voy a decir nada más esto. Yo le digo a todos los de Embocero Argo, y se lo digo a todos, y a muchos saben que lo escucho y le van a decir, guárdelen el dinero a César el Abusador cuando vuelva para atrás. Guárdelen su dinero. Señores, miren, por ahí se está armando un expediente y un huidero, que ustedes ven gente gozando. Guárdelen su dinero. Que ustedes ven gente hablando de helicóptero y de baile. Mira, aquí se va un huidero grande, señor. Duany, mira, algo, Duany, algo serio que te voy a decir, y esto no es para feirnos y para reflexionar. Duany, viste lo que pasó con la pareja que asesinaron, que lo tiraron en dos pozos éticos. Ay, 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 cállate, que eso da pena. Eso viene todo, Duany, eso viene todo por ahí. Ay, sí. Yo te lo digo a los de Embocero, a mí nadie me conoce, porque yo solo tengo mi cara ahí en el chat, pero yo lo voy a decir a los de Embocero, a todos. Miren. Guárdelen el dinero, chapeadora, guarden el dinero de César el Abusador. Todo el mundo. Cuando venga para atrás, va a ver. Aquí van a cantar hasta los que están en la barriguita de los padres. Duany, si hay cambio de gobierno en Santo Domingo, te les recomiendo que va a haber problemas. Bueno, el huidero va a ser grande. Porque lo comentaba. Como dicen los árabes. Como dicen los árabes. Abur. Abur, 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 adiós, 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 mi hermano Fredro. Ey, bueno. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez, Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Si esta goma tiene siete meses que no se pincha, a ti no hay quien te entiende, hermano. a ti no hay quien te entiende, hermano. Si esta goma tiene siete meses que no se pincha, a ti no hay quien te entiende, hermano. Si esta goma tiene siete meses que no se pincha,